hola corazones bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal ahorita todo mundo anda reforzando su sistema inmune cañón andan con pastillas de vitamina c las efervescentes por todos lados entonces vamos a tomarnos nosotros una bomba de vitamina c para también para reforzar nuestro sistema inmune para no enfermarnos para estar lo más sanos posibles y poder pasar esta temporada de cuarentena guardados en casa sin tener que exponernos por alguna gripa sencillo o algo algún problema respiratorio muy sencillo tener que ir al hospital y podernos contagiar de algo que no queremos entonces bueno yo acabo de grabarles este videito está súper chiquito pero espero que les sirva mucho les voy a poner aquí no son muchos ingredientes sólo son dos pero como quiera les voy a poner información que les va a ayudar mucho cuídense mucho siguen en casita y los quiero mal y que esto y que el otro saludo y así de fácil corazones miren aquí yo tengo una raíz de jengibre y también una naranja que ya la tengo previamente lavada y desinfectada la cáscara ahorita más que nunca bueno yo lo que hice fue que corte este pedacito de jengibre que son aproximadamente tres centímetros y pelarlo quitarle un poco la cascarita después también la naranja le vamos a quitar toda la parte de color naranja toda la cáscara yo no soy la más experta pelando naranjas pero bueno se hace la lucha así que vamos a pelar también esta naranja y no se preocupen que le queden pedacitos blancos no 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 va a pasar nada el sabor no va a afectar no se va a hacer amargo ni nada así que nada más la parte naranja yo aquí de hecho le quité un poco de más pero bueno ustedes son expertos en pelar naranja pues ya saben y tan fácil como llevarlo al extractor de jugos si tú no tienes extractor de jugos ponlo en la licuadora y luego lo cuelas no le pongas agua nada más la naranja así como te dije el el jengibre y luego luego lo cuelas porque realmente es ve esta es la cantidad que sale es muy poquito literalmente es un shot de pues de naranja con jengibre espero que te haya gustado este vídeo está súper cortito pero yo creo que ahorita nos sirve muchísimo cuídense mucho mis amores y no salgan a la calle si no tienen que hacerlo y si lo tienen que hacer porque hay que ir a trabajar hay que seguir con esta vida háganlo nada más tomando sus debidas precauciones los quiero mucho cuídense bye